Hoy un nuevo video y el día de hoy volvemos con algo que me gusta mucho que es jugar con mi celular porque es, bueno, mi celular está medio rayada, está medio podrido, está medio en las últimas Vamos a jugar al juego que nos gusta tanto, a ver si me enfoca El Online Soccer Manager, yeah, yeah, yeah Bueno, le vas a pifiar El Online Soccer Manager, gente, miren como me quedó la pantalla, ahí está, mirá Este juego que es de estrategia que ya les mostré, ya lo pueden bajar en la descripción, tienen el link en el primer comentario también y si no se pueden bajar del App Store y de la Store de Android, tengo 464 mensajes, vamos a leer algunos a ver Hola Fran, me mandás un saludo en uno de tus videos de OCM, crack, tengo 9 años, me dice Leandro Lautaro me dice, hola Fran, me jugás un partido Samuel me dice, hacemos un amistoso Gonzalo me dice, saludame en tu próximo video Benicio me dice, sos el mejor youtuber, Santino me dice, soy tu sub, jugamos un partido Quiero que todos se bajen el juego y me invitan a una de las ligas que me puedo unir a un montón de ligas que hicieron ustedes Así que voy a elegir alguna de las que hicieron ustedes y me voy a unir Vamos a seguir leyendo algunos mensajes, por ejemplo, Javier891 que me dice que va a jugar en el Watford Napoli120 que me dice que es suscriptor Aldric10 que me dice que lo agregué en el próximo video, un saludo para vos Un saludo para también Pino Nicolás que me dice, hola como estás, soy un suscriptor Y Valverde que me dice, hola, un saludo para Valverde también Bueno, vamos a entrar en lo que es Barcelona Y teníamos la jornada 4 en la cual nos íbamos a enfrentar a la Islavia Praga de vuelta Uno de los peores equipos de esta liga Así que bueno, vamos a ver si podemos confirmar el pase de octavos Creo que si ganamos a la Islavia Praga estamos casi adentro de octavos y no es del todo Vamos a jugar con Neto, Alba, Piqueto, Divo, Semedo, Vidal, Busquets, Rakitic, Ceballos, Griezmann y Luis Suárez Ellos juegan con un arquero que se llama Markovic que tiene 53 de media O sea, no podemos perder aunque estemos jugando con un equipo alternativo El Barcelona contra la Islavia Praga Que día más bonito para ser comentarista Posta que es alto día para ser comentarista Porque hoy está muy lindo el día, vayan si no a jugar y véanlo Así es como tiene que ser el fútbol Bueno, estamos todos emocionados, Fernando Disfruten del Barcelona contra la Islavia Praga Hay días muy lindos Y lo mejor de todo es que al Online Soccer Manager pueden jugar hasta en la plaza con sus amigos O sea, eso es lo bueno, que podés disfrutar del aire libre y de los videojuegos No cualquier juego Y empezó el partido, señores, y Griezmann tuvo una ocasión de gol Ya en 3 minutos tuvimos una ocasión de gol Pero ojo, que hace amarilla para Romada de la Islavia Praga Por hacer muchas faltas seguidas Luego tuvo otra ocasión de gol, Ceballos Un jugador que me encanta Luisito Suárez tuvo una Se le falló Usbauer Usbauer, que tuvo una ocasión de gol, también la falló Qué buen balón Romada dirige el balón hacia la partería Bueno, no, 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 para, 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 para Está bien que estamos con suplentes Pero si nos mete un gol desde la Islavia Praga Bueno, menos mal, menos mal que no nos metieron el gol El partido por ahora va 0 a 0 Atajó el arquero Neto Bien por Neto Bien por Neto Oneto Un balón a 240 metros por hora Es un arma, Oneto Uy, la tuvo Slavia Praga Casi nos mete un gol El balón se marcha por arriba del travesaño La tuvo Zepzik ¿Cómo te va a llamar Zepzik? Qué nombre raro Tuvo una ocasión de gol, Cemedo Tuvo una ocasión de gol, Luis Suárez Y ahí amarilla para Gerard Piqué Qué tonto ¿Cómo le va a decir qué tonto? Imagina tú un comentarista diciendo No, qué tonto este jugador Ojo que tiene una ocasión de gol a Slavia Praga Uy, mirá si nos ganan Slavia Praga Un equipo que tiene un arquero de 56 de media Lo tuvo Usbauer Pero atajó Neto Bien Oneto Un balón Es un arma, Neto Tuvo otra ocasión de gol a Slavia Praga Tiene mala pinta Lo del Seleni Qué lesión más inoportuna Uy, se les lesionó un muchacho Herida abierta en rodillas Sale Cufal Reempezará a Seleni Bueno Somos los managers del Barcelona Y en este primer tiempo Esto está 0-0 Pedro, tenemos mucho que hablar ¿No crees? En vídeo a los que están en el estadio Nos quedan 45 minutos Por eso eres el experto Vamos a volver Ahora el segundo tiempo La verdad que me sorprende Un equipo suplente A ver qué onda Disparo perdido de Arturo Vidal Le pifió Le queda Suárez Lo interceptó Le da y está Debole Está Ay, 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 ay La tuvo Lucho Suárez Pero atajó el arquero Atajó el arquero Y por ahora van 5 del segundo tiempo Pase atrás de Piqué Suárez tiene la oportunidad De marcar Ahí va Lucho Suárez Está para el primero Suárez Gol Mala terminación de Suárez Pero le da igual Es 1-0 Gana el Barcelona Que al fin tenemos estos 3 puntos Parecían fáciles Pero se nos complicó Se nos complicó No sé qué onda Se nos complicó por ahora Y a ver señores Se va a terminar Quedan 12 minutos Tuve una ocasión de gol Griezmann Se va a terminar en 5 Ojo que Bueno, amarilla para un jugador De Slavia Praga Me parece que se cansaron Los muchachos Se va a Traoré Ingresamos Opus Se cansaron los jugadores De Slavia Praga Y va a tener una última chance No, se lesionó Ceballos Ay, yo sabía que no tenía Que poner este Es que no tenía otro suplente Que poner Ceballos era el único titular Que puse Porque no tenía otra chance Se fracturó la nariz Menudo partido 1-0 Pedro, qué opinas Sobre Barcelona Qué bronca que se lesionó Ceballos Buen gol de Luis Suárez Disfruta mucho con juego de pases Viste que es un buen juego táctico En mi opinión A Busquets le vino grande Ser el capitán Hay jugadores de mayor calidad Y más experiencia Qué malo Gracias por vernos Bueno A ver las estadísticas Cómo nos fue Tenemos Bien Platita para casa Recompensas A ver Vendimos a Rakitic Y a Piqué Recompensa La arreglamamos A ver, qué onda 1-0 Salió el partido Tuvimos Más posesión que ellos 60% Tuvimos 9 tiros a puerta Ellos solo 5 Y los que peor jugaron Fueron Vial Y Ceballos Qué bueno se lesionó Bueno, a ver Vamos al doctor Vamos al médico Vamos a tratar a Ceballos Que tiene la fractura Esta de nariz Mirá Lo podemos tratar inmediatamente Y va a estar listo Pero vamos a darle tiempo Y que se recupere Como corresponde Porque no tenemos Tampoco tantas Tantas monedas Y el próximo partido Digamos que bueno No sé No creo que lo juegue Podemos jugarlo con Busquets o Rakitic O alguno de ellos Bueno Barcelona contra Borussia Dortmund Se viene en 21 minutos Que tiene un equipo de Bueno Mucha menos media que nosotros O sea Su mejor jugador Tiene 90 prácticamente Vamos a hacer una cosa Vamos al entrenamiento Y ahí tenemos A los jugadores Que van a subir todos de media Creo que lo que más Correspondería Sería subirlos a todos Inmediatamente Así que vamos a ir subiéndolos A todos de media Ahí está Listo Y vamos a seguir entrenando Así entrenamos lo mejor posible Para este partido contra el Borussia Miren como tenemos a Dembélé Gente 100 de media ya Es de los mejores jugadores Estrella mundial Ya es Tiene la tarjeta amarilla Vamos a ir al equipo Y miren Messi y Dembélé Ya 102 Y 100 de media Ter Stegen 100 de media Miren Fíjense Tenemos jugadores Ya en amarillo Eso es Que son muy buenos Que son clave Esos jugadores O sea Imagínense lo mucho Que los entrenamos Para que lleguen a ese nivel A ese potencial Que tienen Tremendo Bueno y ponemos así El equipo entonces Ter Stegen Roberto Titi Lenglet Firpo Saka Aleña Artur De Jong Messi Dembélé Aleña que va a entrar Porque bueno Ceballos Está con la nariz fracturada Pero ese es un gran equipo Yo creo que tenemos Muy bien el arquero Muy bien los delanteros Y un medio y defensas Que ayudan Creo que eso está Bastante bien Después miren Miren ahí como tenemos Los porcentajes Los números De los jugadores Muchos goles Para De Jong Muchos partidos jugados Messi también muy bien Y bueno en 8 minutos Arranca el partido Y les digo que anda Según esto ya está el partido En juego Así que ahora Cuando se termine de procesar todo Vamos a ver Cómo salió esto Mientras empezamos Vamos a ver qué onda Ajax 2020 Me dice soy tu fan número 1 Javier me dice Chetea conmigo ya Rocky07 Fran soy tu admirador Estás ahí Ray Tyler Me dice me encantó hace rato Gracias Amigo EW Alto tema sacamos Con la producción de Azan Que es el que sacó también Tengo 30 Que es el tema que escuchamos recién Así que muchas gracias Por hace rato Pueden ver el video También les voy a dejar una tarjeta O algo para que lo vean Es un videoclip que hice con mucho amor Mientras tanto vamos entrando Al partido contra el Borussia Que es el partido que hoy vamos a jugar Tenemos un equipazo Le tenemos que ganar sí o sí al Borussia Ter Stegen, Firth, Pumtiti Lenglet, Roberto, Artur, Saka Leñade, Jong, Dembele, Messi Contra Hitz, Agadou, Morey, Valerdi Akanji, Royce, Witzel, Guerreiro Gotze, Delaney Y Alcácer Mira juega Valerdi El expoca Hace buen tiempo el estadio está tope Y todo el mundo está esperando Barcelona-Borussia Bienvenidos a Estudio Online Soccer Manager Este tipo de partidos son los que me gustan por la mañana Me está encantando este partido Estoy de acuerdo Todos esperamos este partido Pero bueno Cállense Dale que quiero jugar Guacho Que tanto empezó el partido Y ahora arrancó No pasó nada En 12 minutos no pasó nada Se encuentra el balón y dispara A ver En 13 minutos ya no podemos poner 1-0 Vamos a ver si al arco Está Ay, 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 ay Atajó el arquero Atajó el arquero Señores Este partido está 0-0 16 minutos Hay un córner Viene el centro De Jong para Messi Gol Lo hizo Messi Qué bien le pegó Yo supongo que lo habrá metido Desde la media luna Porque ha haber un córner Que mete un gol Messi Es medio raro Witzel le pega mal Le quedó la pelota al Cácer La desvía Paco al Cácer Está ahí Bueno bien tranquilidad muchachos que no nos lo empaten al cacer no debe avergonzarse ha sido un paradón de testeguen bien testeguen nivel 100 un sharao para testeguen hay buen pase atrás de jong ahí va de jong mete para sacar saca con la oportunidad de marcar y saca y la saco la entra las metió y está el gol un gol especial de un jugador especial saca que no es un jugador espacial porque si no estaría en la luna no firpo que tuvo una ocasión de gol de una pelota de aleña el que entró por con eso entra mes y le pegó bueno bueno la línea que había entrado por ceballos que estaba rota toda la nariz no por eso le rompió la nariz pobrecito es pobre muchacho a ver ahora la tiene aquí en 34 minutos 35 36 37 38 de embele tuvo una ocasión no pasa nada 45 listo terminamos el primer tiempo 2-0 bárbaro espectacular pero tenemos mucho que hablar no crees no la verdad cortaba viste bueno seguimos vamos a una pausa bueno arranca el segundo tiempo a ver 45 minutos a ver de embele le va a intentar desde lejos le pega de embele igual ya el partido está reganada no 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 le acabo de mofar se me trabó todo bueno el error de embele de embele lo hace todo bien pero aún así el balón se marcha lejos de la portería tíos joder bueno van 10 minutos por ahora 2-0 estamos dominando el partido con este 4-4-2 ataque rápido el borussia domingo me parece que descuentan acá va al cácer le pega a paquito intentando descontar bueno bien bien se la bancó terstegen mira que bien terstegen cómo está representando a todo este equipo sale griezmann entró griezmann por messi bueno que hace el englet amarilla para el englet vamos a ver si griezmann tendrá alguna chance es un jugador que me encanta griezmann que siempre la rompe tuvo una ocasión de embele faltan 15 minutos se va del defensa roberto ataca el córner ahí está se romper está bueno 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 no la tuvo roberto pegó en el palo pegó en el palo el córner de roberto luego hay un ataque rápido griezmann lo quiere terminar ahí está griezmann a ver a ver griezmann para el tercero y va al tercero griezmann y va al tercero digo quién dijo eso qué disparo de griezmann no ha podido darle mejor bueno 3-0 el atudo de embele que tuvo una ocasión de gol sustituye a solfagia witzel alba sustituye a untiti acá tendrían que haber puesto bueno se termina el partido esperen esperen bajo mucha presión de embele consigue atacar al córner va de embele por el cuarto está de embele de embele le pegó como el traste pero entró después lo alcazar lo hace muy bien de liney que quiere marcar quiere descontar el borussia para no lo tuvo de liney pero otra vez a tajota arte que se termino el partido ha ganado el barcelona 4-0 4-0 que piensas sobre el barcelona hoy no pienso nada vamos a una pausa es malísimo el chiste pero me causa mucha gracia bueno nos vemos vamos al próximo partido contra quién es el próximo partida igual ya no importa el próximo partida o sea ya metimos goles de jon que metió tres asistencias en el córner les pegamos un baile bárbaro el mejor jugador del partido fue de embele que lo entrenamos un montón y la rompió esto parece de otro planeta su arquero 3 puntos se sacó no hasta una bueno re bien encima tenemos 137 millones de monedas 137 millones es un montón es una locura hay que comprar jugadores ahora si en el partido contra el inter que es el último sería el de la jornada 6 realmente no le importa a nadie porque ya está tipo ya estamos clasificados me quieren comprar arturo vial no se los voy a vender vamos a entrenar a neto que sube de nivel a medio 88 muy bien un aplauso para neto un shout out para neto y bueno después tenemos que entrenar a todos estos muchachos así que los vamos a entrenar rápidamente para ver qué equipo sacamos bueno vamos a armar un equipo suplente en la delantera no van a estar Messi y Dembélé sino que van a estar Griezmann y Luisito Suárez que es un gran equipo también creo que lo principal es la defensa y por eso vamos a ver si compramos a Max o a Benatia entonces vamos a la lista de transferencias y ahí vamos a ver tenemos a Max y a Benatia Max sale 136 y tenemos 137 millones de monedas y bien amigos aquí está Max le damos comprar y protejamos todo el club ay no me animo chicos o cumple un medio campista bueno vamos con Max a ver vamos Max amigo mío te vamos a comprar compramos el jugador si 136 palitos y una fichita y adentro Max tenemos un jugador estrella mundial del equipo ahí lo tenemos a Max 114 de defensa tiene 114 man cómo va a tener 114 encima 21 de ataque bien saltemos el partido contra el Inter que no le importaba a nadie ganamos quedamos primeros del grupo estábamos con más de 6 puntos de diferencia un montón de mensajes muchas gracias por la buena onda Diego Simeone hola Fran soy Sub me saludas como Nacho obviamente un saludo un saludo para Fran para Facu087 para Edgardo que dice que el hermano quiere que lo salude es de Boca pero yo de Riberalto Quilombo que lío que hay ahí bueno un saludo para los dos Omar Alejandro hola soy Sub me gustan tus parodias y Alfaro que me dice hola Fran soy Sub Samu que me dice cuando jugamos desde Colombia un saludo para Colombia Benchy Pro que me dice que es del Celta de Vigo el sábado va a la cancha de Boca obviamente amigo mañana estamos ahí y Santino850 que dice respóndeme sos vos amigo si soy yo querés galletita soy yo y Argentina sos mi youtuber preferido no lo puedo creer un saludo para F3 que me da suerte en el torneo y hola Fran soy tu fan me saludo Thiago FTO ahora sí Barcelona online soccer manager vamos ahora sí partido de octavos Barcelona contra Liverpool así que uy mirá se puso campus de entrenamiento este chico es de Inglaterra cuando te pones campus de entrenamiento es muy complicado ganarte a ver tiene Allison con 99 media Salah con 99 media ese equipo que bien tenerte aquí en estudio pues sí estoy deseando ver el partido 0 a 0 arranca el partido uy ya empezaron buen balón de Romagnol y ahí la tiene Fabinho le pegó Fabinho chicos ya en el minuto 1 ya nos patearon el arco entienden eso estamos jugadísimos el Liverpool nos está pegando un baile a ver tuvo en ocasión Fabinho a tejó Ter Stegen a ver tuvo en ocasión Jordi Alba a ver Aleñá dispara mal Griezmann consigue darle a ver Griezmann por favor dame una alegría Griezmann claro encima tengo a los suplentes están jugando ellos con un campo de entrenamiento y yo no pude poner a todos los no chicos este partido está peor preparado que como lo preparó al verde el año pasado a ver no fue este año fue este año fue este año la temporada pasada bueno 15 minutos seguro que esa amarilla para Roberto 18 minutos 20 minutos 21 minutos y Semedo lo va a intentar desde lejos a ver Semedo dame una alegría Semedo que alegría me va a dar Semedo por favor que mala suerte atajó al arquero de ojo con esa Roberto Firmino le pega mal le queda manera dispara desvía el balón de volea y está 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 bueno 22 minutos nos están pegando un baile tremendo igual nosotros tenemos nuestras chances también buen balón de Robertson le da Alexander Arnold a ver Alexander Arnold 25 minutos todavía no nos metieron goles es positivo pero nos están pegando un baile chicos a ver amarilla para Arturo Vidal nunca una alegría me dan por pedirle una tarjeta amarilla en rival a ver Van Dijk la hizo muy bien me muero si nos meto un gol Van Dijk bueno no por lo menos no Van Dijk la tuvo Fabinho 30 minutos 32 corner peligroso y le va a dar Alba Jordi Alba no está complicado chicos es very difficult very difficult de match es very difficult 37 minutos le va Luis Suárez a dar desde este corner viene el centro de De Jong ahí está Luisito 0-0 0-0 esto sigue 0-0 a ver si podemos aguantar a los penales no sé qué onda a ver 42 minutos se termina el primer tiempo y 0-0 final de la primera parte dentro el Liverpool y el Barcelona Pedro tenemos mucho que hablar no crees no vamos a la pausa Fran basta ese chiste ya lo quemaste a ver 45 minutos segundo tiempo en marcha y vamos a ver vamos a rezarle a todos los dioses tuvo una ocasión Salah ay qué partido difícil qué partido complicado chicos a ver lo quiere Roberto Firmino meter el gol faltando 15 Roberto Firmino faltando 30 perdón todavía hay falta bastante tiempo puede ser para cualquiera a ver tuvo una ocasión Bruno Fernández faltan 20 minutos tuvo una ocasión Robertson ya está ya están en modo prendidos que un buen balón de Sergi Roberto Luisito Suárez lo único que tiene que hacer es pasar al al portero ahí va Luisito Suárez mano a mano Suárez listo chicos está muy difícil vamos a rezar para los penales ojo pases genial de Ceballos a la área donde se encuentra Luisito Suárez a ver Luisito dame una alegría Luisito Suárez 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 señoras y señores pegó en el palo no lo puedo creer la mala suerte pegó en el palo a ver sale Dembélé ingresa Dembélé a ver Dembélé si tiene un poco de magia con ese más de 100 de media Fabinho lo hizo muy bien a ver Fabinho está gol gol de Salah pase de Fabinho Keita se va de la defensa ahí está no chicos si no 1 a 0 difícil 10 minutos debemos meter un gol a ver a ver si lo podemos empatar Barcelona a ver y ya se termina esto ataque rápido Fabinho lo quiere terminar quiere su gol gol del Liverpool 2 a 0 bueno señores ya se termina tiene mala pinta lo de seleccionó Jordi Alba ingresa Filippo listo gente nos ha ganado el Liverpool los octavos de final de esta copa que partidos a 0 que piensas sobre actuación pues pienso que han jugado como el traste pues yo también jaja que partido de copa pues si hemos perdido y ya está bueno hemos sido eliminado el torneo pero bueno muchas gracias a todos por estar acompañándome vendimos un montón de jugadores pero bueno no nos alcanzó perdimos nos echaron del torneo muchas gracias a todos por el aguante invítenme igualmente a estos torneos a sus ligas a sus copas a todo lo que hagan ustedes que quiero entrar alguna de las que me inviten mi usuario frankmg y el juego bueno ya saben que se pueden bajar lo tienen en la descripción lo tienen en los comentarios el primer comentario mío lo tienen el link para bajárselo y si no obviamente en la app store y en la google store pero siempre me ayudan mucho más si se lo bajan de ese link así que bueno muchas gracias a todos por por estar acompañándome en este juego que es muy adictivo muy adictivo y nos vemos en la próxima gente un abrazo un saludo y hasta pronto gracias por el aguante y los dejo bueno con algún temita mío así que vayan a mi canal por acá pueden tener mi canal o algún tema para que escuchen de la nueva música que estamos haciendo que lo estoy haciendo con mucho amor para todos ustedes los quiero chau nos vemos chau